Y simplemente me queda decir el ganador, Robert Rodríguez. No le puedo abrazar. Ven para acá. Le da el cuadrito. Gracias. Si quieres respirar. Felicidades. Muchas gracias. 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 Lo siento, que grito, aunque estoy súper emocionado. Muchísimas gracias por que os haya gustado mi alma, porque os he mostrado mi alma aquí. Y para mí es muy importante que se haya reconocido mi esfuerzo y mi trabajo de estos meses. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo nos colocamos? ¿Encita? Vente aquí. Robert. ¿A ver? ¿Así? Gracias.